Hola a mi gente, hoy mi esposo y yo hemos estado dando, desde por la mañana salimos y ya de noche todavía estamos por San Juan, donde fuimos primero a comer pincho, en Gurabo, unos pinchos riquísimos, lado de la gasolina de Rincón, por si acaso, después fuimos a, fuimos a Bayamón, íbamos para el Parque de la Ciencia, estaba cerrado, estaba cerrado hoy domingo, después fuimos para Salinas, para la Hacienda, Los Maldonados, lo recomendamos, it's beautiful, you gotta go see it, everything's antique, you're gonna love it, después, después cogimos para Ponce para ver el Parque de Bombero de Ponce, pero lamentablemente está en remodelación, estaba todo, it was closed, pero nada, mi esposa se comió un mantecadito, no, pero que más vimos, no, tú no mencionaste algo en Salinas, la casa esa de caracoles, ay, vimos la casa de caracoles en Salinas, una casa completo, forrado de caracoles, de caracoles, shells everywhere, everywhere, first floor, second floor, el empañetero es caracoles, it's beautiful, you just gotta go see it, y que más, después fuimos a, a Ponce, a Ponce, and the fire department was closed, no, they're remodeling it, it's a museum, it's beautiful, pero nos sentamos en la plaza allí de Ponce, y comimos que, tú te comis tu mantecado, no, nosotros no nos comimos mantecado, we both paid it, coconut ice cream, it was delicious, you gotta try it, mantecado de coco natural, y después bajamos para, para qué para San Juan, pero nos sentamos en la plaza de Ponce, por eso estuve muy rato en la plaza allí de Ponce, y ahora estamos en San Juan, San Juan, it's beautiful, todo el día en la calle, mujer me tiene en de arreglando, that's right, he better, I'll kick his butt, I love you, I got a special question for my husband, I never asked him this question, he love me baby, I'm going to show you San Juan now, you're going to see a small video of San Juan, part of San Juan that the ships are at, all right, okay, oh, beautiful ship, Esayama, Missy, Seven Seas, Mariner, okay, that's a cruise, there's another cruise over there, this is San Juan, San Juan, San Juan, San Juan, San Juan's beautiful at night, it's like, it's breezy, so it's not hot, over here, oh my God, this is so beautiful over here, you see, this is where you go to the cruise, it's beautiful, so if you guys are praying to come to Puerto Rico, visit San Juan, you're going to love it, bye bye, here we go, here we go, here we go, San Juan, Puerto Rico, beautiful, it comes out, here we go, here we go, here we go, hugee jojino, two trucks, here we go, here we go, the one of the loyal Chris's and the one of the televisión oniete hawarmal is this, there we go, there is gonna find people hoy no hay mucha gente mirad aquí, en medio de casa nada más nada